¡Muy buenas jefes! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Y hoy os traigo un vídeo que puede ser muy gracioso No sé cómo va a salir, pero bueno, antes de todo quiero decir Que este vídeo lo hago para divertirnos De mis colegas, de la comunidad de Clash Royale, ¿vale? Y aparte de eso, habrá un sorteo de gemas Que ahora voy a contar a continuación Cómo podéis participar, pero bueno Que estamos ya en fechas navideñas Y aquí habrá que ambientar un poquito de esto, ¿no? Así que, 3, 2, 1 Ahora sí que sí, jefe, ya tenemos toque navideño Con este corrito que no vean de aquí Santa Claus Cómo se la gasta, decepción, como os he dicho Vamos a invitar a los youtubers de Clash Royale Y estáis viendo este vídeo, a la gente que voy a invitar tranquilos Lo hago con todo el cariño del mundo Para que nos divirtamos todos juntos, estas fechas son para eso Y nada, como os he dicho Sorteo de gemas para esa gente que adivine los youtubers Que voy a invitar, habrá 6 youtubers Uno de ellos voy a hacer yo, o sea, 5 y yo Y haré 3 partidas En cada una de ellas, de esas partidas Habrá 2 youtubers, tenéis que adivinar El orden poniendo en los comentarios el orden que habéis puesto ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y dar like al vídeo Entre toda la gente que haya adivinado Digamos, a los youtubers que he imitado El orden en los que los he imitado Y haya dado like al vídeo Pues habrá un ganador Jefes, de una tarjeta de regalo de 10 dólares Y que nada, muchísima suerte, ¿vale? Y sin más dilación Empezamos con la imitación a partir de ya Así que jefes, sin más dilación Vamos a pasar hacia abajo Con este super mazo que me he hecho Que no veas cómo revientan Y vamos a empezar ya buscando partidas Si ganamos y perdemos Da igual, así que por aquí, por allá Por favor, vamos a empezar Con esta Buarra de 92 No veas Vamos a tirar aquí El Really, really Madre mía Aquí tiramos el really Me tira un cañón Y vamos a ver Cómo defendemos ¡Ay, los esbirros! Espérate Hay que tirar Arqueras, espérate No, megas birro Vamos, vamos, vamos Espíritu de hielo Rápido, rápido Vamos, vamos, vamos Bien, cogerla Rápido Mátalo Mátalo a esos esbirrines Como sea Bien, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Calma, 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 calma Vamos ahora Contraataque Bárbaros de élite Vamos ahí Dame el ojo José Luis Ataca a muerte Vamos allá Sí, mira cómo llega No, me tira bárbaros Bárbaros normales No puede, no puede, no puede Mis bárbaros de élite Son cuatro contra dos Ojo que sí que podemos Cómo revientan Cómo revientan Ojito ahora Vamos, vamos, vamos No puede, no puede Matamos los esbirros No Las arqueras siempre están ahí Joder Madre mía Espérate La contraataque Vamos Redeniga Ahora sí que sí Tiramos Bolí de fuego Y por aquí Nos tira cañones Lo sabía Lo sabía A ver si matamos esto Vamos Contraataque Redeniga Llega ahí Vamos que llega Fiebradón Vamos Ojito Bien Ay, espérate Espérate que me tira esto por aquí Me tira esto por acá Vamos, vamos, vamos Ay Lo que me llega Montapuerco Que me llega Montapuerco Vamos, vamos Mátalo rápido Vamos, mátalo Sí lo tenemos Vamos rápido Vamos rápido Ahí Vamos ahora Bárbaros de élite Rápido, rápido Vamos Llega Bárbaros de élite A ver que me tira Tenemos Zap Vamos, sí, sí, sí Llega, llega Llega, no Vamos Zap ahí Zap ahí Bien, 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 bien Sí Tenemos la torre Hacemos la torre Vamos No Sí No Ahora Ahora A la torre A la torre Sí Vamos 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 ahí Lo tenemos Lo tenemos Sí Bueno, gente Ahora Vamos a ver La tenemos muy bien La partida Para hacerle La corona La victoria La tenemos muy certita Allá andamos Ojito ahora Que nos viene Tiramos golem de hielo Hay que despistarlo Como sea Vamos Ahí lo tenemos Viejo de Sí Sí Vamos Contraataque con el montapuerco Ahí vamos Con el montapuerco Sí, 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 sí Llegamos Llega, llega, llega Montapuerco Sí Vamos que lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí ataca montapuerco Dale con los bárbaros de elite Dale, dale 30 segundos Espérate que me llega con todo No puedo comentar más Se me acaba la vida Vamos Crecemos tres coronas Garemos tres coronas Sí Sí Vamos Sí, tres coronas No hemos conseguido Tres coronas Y aparte ayudamos A mi castillo del clan Así que un buen like Para el castillo del clan Ahí El cofre del clan Que no veas Va a estar re lindo Re chido Como quieras llamarlo Así que nada Primera partida Y vamos con la siguiente Y bueno gente Ya tenéis un sorteo De gemas aquí abajo Así que podéis participar Dándome like Suscribiéndonos a este vídeo Y vamos a empezar Con este super mazo De 40 mil bárbaros Contra Lo que sea Los bárbaros de elite Pueden ir con todo Que me tires aquí 100 montapuercos Pues se lo van a matar De un espadazo Así que vamos a ver No tenemos A la valquiria Que destruye 40 mil espoyotos Pero no pasa nada Tenemos las arqueras Que estoy seriísimo Que van a hacer lo mismo Así que vamos a ver Empezamos Sabueso No, no sé qué tirar Corre por aquí Esto Vamos Contra ataque por la derecha Bárbaros de elite Vamos a los bárbaros de elite Vamos ahí Que me llegan Sí, que llegan No veas que me han llegado No me lo creo No me lo creo Van a llegar Ahí que la tengo la torre Ahí que la tengo la torre Ahí que la tengo la torre Rápido Vamos la torre No te creo No te creo que la tenemos la torre Espérate que me viene esto por aquí Me viene esto por aquí Rápido aquí matarlo Vamos ahí Bien, bien, bien Dios la torre ¿A cuánto le hemos dejado la torre? Madre mía Espérate Que aún Vamos a ganar rápido Vamos, vamos Matamos esto rápido Bien, 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 bien Ojito Madre mía ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Lo habéis visto? Los bárbaros de elite Han hecho la torre súper rápido Y madre mía ¿Cómo lo tenemos ya? Puntito de caramelo Vamos, increíble yo Vamos Flipando Madre mía Dos bárbaros de elite Lo han hecho todo Absolutamente Y creo que podemos hacer las tres coronas Espérate, espérate, espérate Ay, 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 ay 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 Ay, Dios mío Madre jefe Vamos al lío Vamos al lío Lo tenemos Podemos hacer las tres coronas Yo sí que podemos hacer Mentira baby dragon Vamos ahí Vamos, vamos, vamos Mírate ahí Mírate Madre mía Que estamos en cuatro mil y pico trofeos Que se ha reiniciado Hoy lo tenemos Vamos un golpe más Hoy Ay, 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 ay Míralo Míralo como lo tenemos Dime que el tap Dime que el tap puede Dime que el tap puede Que jefe Es que lo tenemos O sea Os estoy diciendo Que estamos en cuatro mil ciento trofeos Que estoy en el top España Y tres coronas otra vez Lo tenemos Ahí está Vámonos Ahí lo tenemos Tres coronazas otra vez Estoy flipando ahora mismo Como estamos reventando Con este mazo increíble Así que nada Vamos a darle caña A otras tres coronetas Para el castillo del clan Y no veas Que nos ponemos ahí Con cuatro mil ciento noventa y ocho Mira, voy a abrir este cofre Ay, Dios mío Se me acaba la garganta Esto de comentar así Tan eufórico Es una auténtica locura Y bueno Espero que estéis poniendo aquí Los youtubers que estoy imitando Me estoy dejando la voz La vida Es muy complicado hacer esto Hay que ponerle Vamos No sé que hay que ponerle Muchos cojones Pero bueno Mira, para lo que te estaba diciendo Estamos ahora mismo En el top Vamos a ver Vamos a ver En el top, 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 top Uf, la gente sí que ha subido Y se ha viciado la virgen Pues no, no estamos ni en el top Yo pensaba que sí Esta mañana estaba ahí Pues nada, no estamos en el top No estamos en el top ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno Siguiente partida Bueno, gente Siguiente partida Con este mazo Muy bueno Muy táctico Vais a ver cómo funciona Es una auténtica locura Vais a ver Con los bárbaros de elite Contraataque con el montapuerco Vais a ver Que funciona de maravilla Así que nada, gente Vamos al lío Preparados Bueno, ahí está Contra Slifer Bueno A ver cómo será la partida ¿Vale? Vamos a ver Me concentro Ahí ¿Cómo empezamos? Arqueras por aquí detrás ¿Qué me tiras? ¿Eh, compañero? ¿Qué me tiras? Suelta ahí la princesa Muy bien Princesita Muy bien Me gusta, me gusta, me gusta Vamos a ver el tío Princesita por ese lado Vamos a tirarle esto por aquí Vamos a hacerle El contra Sí, sí, sí El contraataque Mira cómo llegan los bárbaros de elite Uy, ay, ay, ay Uy, vamos aquí Bárbaros Bien, bien, bien Vamos ahí Nivel 13 Que lo tiene todo Nivel 13 A ver, a ver, a ver Vale, mi gigante noble Se ha quedado ahí Un poco, un poco ahí Bum, 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 bum Tenemos un poco de problemas aquí, gente Tenemos un par de problemas aquí Ya lo estáis viendo Vale, hay que matar esto rápido Hay que matar esto rápido Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Madre mía El gigante noble Nos va a dar muchos problemas, gente Ya lo digo yo Que va a ser muy complicado Lo tiene todo de nivel muy alto Y yo no sé cómo lo vamos a hacer Pero esa princesa No sé ni cómo la voy a matar De hecho Aún lo estoy pensando Lo estoy pensando Porque no tengo nada Tengo que tirar la zapa aquí Y no sé qué he hecho en esta partida Que se me ha complicado muchísimo Y, y, madre mía La tenemos complicada Pero no está perdida, gente No está perdida Así que espérate Uy, 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 uy Que me llega esto por aquí Tiramos aquí esto rápido Vale A ver Lo tenemos muy complicado Lo tenemos muy complicado No sé cómo lo vamos a hacer Pero bueno Hay que confiar con este mato Hay que confiar Porque sé que se puede ganar Se puede ganar, gente Así que vamos a ver Vale, tengo que tirar aquí Una arquera por cada lado Porque no puedo hacer nada más No puedo hacer nada más Recorcholis No sé qué pasa No sé qué pasa Que pensaba que lo tenía más fácil Pero no Bueno, claneros Hay que conseguir Hay que intentar atacar La contra La remontada es posible, claneros Yo sé que sí Confío con este mazo Que es muy bueno Pero hay que hacerle la remontada A gigante noble Nos va a dar problemas Pero con los bárbaros de elite Seguro que vamos a poder conseguirlo Lo vais a ver ahora Vamos a tirar aquí esto por aquí Voy a tirar el mago de hilo Para que distraiga un poquito las tropas Vamos ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí estamos Ahí estamos Hay que matarlo rápido Montapuercos ya Montapuercos ya Montapuercos ya Vamos, vamos, vamos Tiraré aquí Que tenía bárbaros Tenía bárbaros Que me acuerdo que tenía bárbaros Míralo, ahí está Ahí está Congelamos, mierda Joder Claneros, me cago en la puta Lo teníamos casi, casi 1900 de vida Ahí está Se puede conseguir, claneros Vamos, que se puede Hay que confiar en la remontada Míralo, míralo, míralo Ahí estamos Tiramos todo Tiramos todo Vamos ahí Tenemos bola de fuego también Claneros, vamos ahí Claneros, vamos ahí No, gigante no les ha puesto por delante Gigante no les ha puesto por delante Casi lo teníamos Tiramos todo aquí por aquí Claneros, vamos, claneros Que se puede Que se puede Ahí vamos Ahí está mi bárbaro de elite Vamos, vamos, vamos Hay que tirarlo todo, claneros Que está en 1100 de vida 1100 de vida Vamos, vamos, vamos Aquí zap Hay que tirar zap Madre mía Madre mía Claneros, ¿qué pasa aquí? Que no lo tenemos No lo vamos a conseguir 12 segundos 12 segundos Vamos, vamos, vamos Claneros, no Claneros, vamos No, casi no llega No llego Nada, claneros Casi lo teníamos No hemos podido Esta partida Ha sido muy complicada Las tropas nivel 13 Muerte súbita Y perdemos la partida Jefe, la perdemos Jefe, ya se me ha matado Bueno, jefe Estoy Madre mía No lo había O sea, preparado nada Ha sido tres partidas Comentadas de diferentes maneras Diferentes youtubers Dejadme en comentarios Que os ha parecido La verdad que me lo he pasado muy bien Ya os digo Si estáis viendo este vídeo Básicamente es para pasarlo bien Para divertiros, ¿vale? Que espero que os haya hecho reír A todo el mundo, jefe Suscribiros para no ver ningún vídeo Y ahora con estas fechas navidades Tenéis unos ofertones en G2Up Los mejores juegos Al mejor precio Pasaros por la descripción del vídeo Que os encontraréis seguro Alguna sofrecita Lo digo de corazón Y bueno, jefe Feliz Navidad a todo el mundo Atención en estos próximos vídeos Que vienen muy fuertes Muy cargaditos Y dejadme en comentarios El orden de los youtubers Que he invitado Para conseguir esa tarjeta de regalo Y un buen like Para participar en el sorteo Claramente Así que nada, jefe Yo me despido Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao! ¡Me corto! ¡Me corto! ¡Me corto! ¡Madre mía!